Están chidos, ¿verdad? ¡Puta madre! Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien, yo la verdad soy súper contento de estar una vez más con ustedes. Hace unos días se jugó el partido entre México y Honduras y déjenme decirles que de mi perspectiva, México jugó muy mal. Jugamos tan mal de que hasta Uzbekizá nos hubiera goleado 14 a 0. Y no es broma. Una vez que terminó el partido, obviamente yo fui a ver los videos que hablaban acerca de ello y busqué los comentarios más estúpidos que pude haber encontrado. Y sin embargo, me encontré con una sorpresa bastante grata. La neta, habían más comentarios que estaban cargados de buena onda, al menos en ese día. Y bueno, pues la neta me sentí súper feliz porque, wow, o sea, yo creo que hemos progresado aunque sea tantito. Pero encontré unos que sí estaban muy estúpidos y muy fuera de lugar, se los juro por Dios, en serio. Así que vamos a analizarlos. Así que esta es la cuarta entrega de los comentarios más estúpidos de internet. En primer lugar, este comentario lo escribió una mujer. En segundo, está cargado de mucho racismo, de mucha xenofobia, de cosas sin sentido, con faltas atroces de ortografía. Esto me da a pensar de que un plankton tiene más inteligencia que ella. Y yo la animo a esta chica a que suba una foto de ella, para ver si efectivamente es tan bonita como se cree. Y veremos y juzgaremos, aunque no creo porque le da tanta vergüenza a su fialdad de que no sube una foto. Sincerándome con todos ustedes, los equipos de Centroamérica han levantado muchísimo su nivel, en cambio México lo ha bajado bastante. Sin embargo, me parece absurdo y ridículo que comentes estas cosas, primero porque tiene una pedancia tremenda, insultos y epítetos que ni al caso. Además, escribiste mexicanos con J y no con X, me parece que lo escribiste a propósito. Realmente para mí eres un imbécil, un imbécil de tiempo completo, un imbécil a sueldo. No creo que así nadie te quiera en la vida, de verdad. Aquí podemos ver a un dúo de tarados. El primero empieza la pelea, que es mexicano, y se jacta de que nosotros tenemos el equipo perfecto, y de que jugamos con las reservas según él. Y además se vale del viva México para ser patria. ¡Viva! Y el otro baboso le responde exactamente con las mismas burradas, nos tila de nopaleros y cuantas cosas más. Realmente a mí me causa mucho repudio. Estos dos comentarios me causan mucho repudio. ¿Vergüenza ajena? De verdad, ¿a dónde vamos a parar si es que sigue habiendo más gente así? De verdad, hasta se me fue la voz. Me trabé por pensar en esas cosas, de verdad. Dios santo, ¿cuándo maduran? ¿En serio? Muy bien, ya que nos llamaste escorias, ahora te voy a preguntar unas cosas. ¿En qué contribuyes tú en tu hogar? ¿Con tu familia? ¿En tus relaciones amorosas? Si es que llegas a tener, y si las tienes, pobre mujer, porque neta anda con un baboso. ¿En qué contribuyes tú con tus hijos? Si es que llegas a tener, o si los tienes, pobre de tus hijos que tengan a un pésimo ejemplo de padre como tú. ¿En qué contribuyes tú en tu comunidad? ¿En tu ciudad? Pero sobre todo, en tu país. ¿En qué contribuyes? No creo que mucho. Es más, creo que no contribuyes en nada. Déjate de comentar estupideces, de verdad. Quedas mal, en serio. Das vergüenza. Me dio cáncer leer tu comentario. Es una completa burrada. Guau. Guau, me quedo impresionado del nivel de idiotez que puede existir en una persona, de verdad. Hola Lupita, ¿cómo estás? Espero que muy bien. No más tengo que informarte una cosa. Empatamos. Cero a cero. Nada para nadie. Ni ganamos, ni perdimos. Empatamos. Lo bueno es que estamos ya en el hexagonal. Aunque ya estábamos desde antes. Pero no ganamos. Quedamos a cero. Uy, sí, habló el princeso de Tepito. Cerramos este video con un comentario que concentra lo peor de la estupidez humana. Es la imbecilidad en su estado más puro. En primer lugar, es un paisano mío. Es mexicano. En segunda, tiene una ortografía paupérrima y una calidad de redacción desastrosa que ni siquiera un niño de prekínder tendría. Está cargado de una xenofobia y de un racismo que asquea. Y por otra parte, este tipo no creo que salga ni a la esquina de su cuadra. Realmente un australopithecus tendría más inteligencia que este tipo que estamos viendo. Además, tiene una mentalidad tan repugnante y pobre que no creo que prospere mucho en la vida. De verdad. No le veo futuro a este muchacho. Ay, hijo mío, ojalá que estés viendo este video. Eres un inmaduro, eres un idiota, un imbécil, un tarado de tiempo completo. Ni siquiera, no creo que los vecinos de tu propia cuadra, ni tu familia, ni tu esposa, ni tus hijos, si es que los llegas a tener y si no, pues qué pena por ellos, ¿no? Te quieran. Es más, yo creo que van a ser una peda en tu muerte. Como el otro tipo que hablé del otro video. También van a ser una peda cuando te mueras. Porque se van a librar de tu puta presencia. Amigos, espero que de corazón les haya gustado este video. Yo la pasé súper bien troleando a esta gente. Si les gustó el video, por favor, se pueden suscribir, le pueden dar like, seguirme, etc. De hecho, mis redes sociales están aquí abajo. Un abrazo, los espero a la próxima. De verdad, únanse, de verdad, se la van a pasar muy bien. Ahora sí, no hay más que decir. Hasta la próxima, cambio y fuera.